¡Memo Campo! Con el aplauso de ustedes, aquí viene el Memo, con el aplauso señoras y señores, y ahora sí, damas y caballeros, todos... ¡Memo Campo! 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 Para festear para todos ustedes para toda la raza que está festeando que está ¡Gosanos! ¡Fueron los varios de todos! ¡Abranzo bonito, a Vanessa de la Semita! ¡Eh! 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 ¡Esto lo que se llama Sensación Mexicana! ¡Viene Guerrerito! ¡Eh! 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 ¡Oye, qué rápido! ¡Qué rápido! ¡Todo! ¡Oh! ¡Vaya toro! ¡Qué revuelta! ¡Mira! ¡Precioso toro! ¡Goletero y axilado de pinta su color! ¡Ay! A mí me vale mal y a mí me gusta el básquetbol. No, 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 caballeros, gente vaníquera. Yo quiero hacer un brindis. Levante la mano, todos los que están tomando cerveza. Todos arriba, todos arriba. Vamos a hacer un brindis por esa mujer que lo llena manos. ¡Buenos toros! ¡Buenos jinetes! ¡Gracias! ¿Y los locutores qué? ¡Esto lo usan ellos con buena pinta! ¡Ay! ¡Tolor! ¡Ya salió con esos talones! ¡Boló! ¡Ay, ay, ay! ¡Está toro! ¡Está toro! ¡Cuidado! ¡Ay, Dios! ¡Dios! ¡Dios! ¡Casi lo pisaba! ¡Oye! ¡Terribles! ¡Los pisotazos! ¡Los pezollazos! ¡Cerca de la humanidad! ¡Este jinete! ¡Los pinto que sí un día! ¡Vimos la primera! ¡Así es! ¡No nos ha mandado nada! ¡Y ya se sent! ¡Vámonos! ¡Vámonos con esto que dice! ¡Es buena! ¡Así! ¡Vuelve a chiquitita, preciosa! ¡Uuuh! ¡Esa se! ¡Juéguenle, muchachos! ¡Juéguenle, muchachos! ¡Más mal con el cuerpo! ¡Ahí está jugándose un amor el cerro! ¡Mira nada más que jugada! ¡Pero se tiene que ir a morder el polvo! ¡Con un cambio peligroso del amor de los destructores de Julianta! ¡Qué bonito es lo bonito! ¡Lástima que se ha contido! ¡Vaya! ¡Qué toro, muchachos! ¡Qué toro! ¡Cómo es música! ¡De pata y de alegría! ¡Saludida viejo! ¡Y allá estaban los viejones! ¡En lo dinámico! ¡Eso, locutores! ¡Cuando! ¡Y les pago otro parazo! ¡Eso es la playa del Tex-Doco para todo México! ¡Pueve a chiquitita, por los dos! ¡Dios, por los cuatro! ¡Pueve a chiquitita, por los dos! ¡Pueve a chiquitita! ¡Va a chiquitita, por los dos, cuatro! ¡Dios, por los dos! ¡Y ahí está el tono! ¡Qué bonito vuelo, qué bonito vuelo! ¡Corazo! ¡Dios, el horario! ¡Veo el horario! ¡Una vez más! ¡Cumplirlo de lo prometido! ¡Suscríbete al canal!